¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central, al fin viernes. ¿Cómo les va, Estefanilán? ¿Cómo anda? Nico, feliz viernes para todos. Y lindo viernes, ¿eh? Agradable. Lindo viernes. Arrancó medio complicadito, pero después se puso bastante agradable. Ya vamos a estar hablando con el profe Serra al respecto. Hay mucho tema para compartir con todos ustedes. Un día especial, por lo menos en los deportes. Juego Uruguay en un ratito. Y acto seguido, juego Uruguay. Sí, y hay noticias también. Ganó Feni, eso sí que es noticias. Ganó Feni, un partido increíble, ¿eh? Digo, para Martín Río. Sí, Martín estaba contento. Está contentísimo, como si hubiera ganado al Botafogo. Una cosa increíble. ¿Cómo le va a querer la jugada? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un saludo para todos y para todas. Así es, ganó Feni 2 a 1 a Liverpool. Y así comenzó la séptima fecha del torneo clausura, que en un ratito va a tener además el partido de Peñarol y Deportivo Maldonado. Diez y media va a jugar Uruguay ante Perú. Y también vamos a tener algunos detalles de ese partido. Pero nos vamos a ir al campeón del siglo. Así en la Casa Carbonera se va a disputar este encuentro entre el primero y el último. Peñarol está primero en la tabla anual con 66 unidades. Y Deportivo está en la peor posición con 22. Además, en cuanto a algunas estadísticas de este encuentro, bueno, el Carbonero lleva 7 partidos sin derrotas ante el Deport. Por el equipo confirmado, Aguirre, Milán, Méndez, Rodríguez, Olivera, García, Ramírez, Cabrera, Darias, Medina y Silvera. Alan Medina se mete por Leo Fernández. Recordemos que está suspendido por acumulación de tarjetas. En cuanto a Deportivo Maldonado, Reyes, Núñez, González, Toledo, César, Suárez, Larrazábal, Rodríguez, Petric, Tanco y Noble. Esos son los 11 titulares de un lado y el otro para este partido que se va a disputar a las 19 horas. En unos minutos y que, por supuesto, más adelante vamos a estar repasando cómo va este encuentro, que es el segundo en esta jornada. Los dos partidos que abren esta nueva fecha del torneo de clausura. Bueno, muy bien. Vamos a estar haciéndolo con atención. En el Parágrafo Internacional continúan los conflictos allí en Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Es así, segundo día consecutivo del paro de los transportistas y parece que no tiene fin. Ayer los decíamos, hay algunos que están divididos, que dicen hasta acá llega la medida, hay que darle tiempo al Ejecutivo para que comience a trabajar. Otros dicen que hasta que no lleguen las respuestas urgentes no se detendrán con las medidas. Por lo pronto, el paro seguirá hasta mañana sábado. En otras informaciones, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, arremetió en la campaña electoral contra Donald Trump. Dijo que los discursos se parecen a los de Fidel Castro. Esto y más en el segmento internacional. Muy bien. Profe, ¿cómo le va, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Un saludo a todo el país. A ver, cuando yo evito un pronóstico y digo, fin de semana, sábado y domingo, inestable, probabilidad de precipitaciones. ¿Qué es lo que retiene usted? Que va a llevar. Errado. Ah, bueno. Errado. La inestabilidad. Digo, probabilidad de precipitaciones. Y esto es algo que es recurrente. Es decir, tenemos inestabilidad, sabemos que la atmósfera está en un periodo de alta variabilidad atmosférica, que es muy dinámica, y este fin de semana sí tenemos inestabilidad con la probabilidad de algunas precipitaciones. Para esto y más, en un momentito, como dice Deli, le voy a informar al final. Muy bien. Yo le cuento que tengo probabilidades de sacar el 5 de oro, ¿eh? Digo, una chance en no sé cuántas, 68 millones. Así que bueno, toda la probabilidad. Bueno, mucha información para compartir. Ahora repasamos los principales titulares. El Ministerio del Interior indicó que los delitos bajaron en todo el país. Los homicidios lo hicieron en un 0,4% en 2024, en comparación con el 2023. La justicia condenó al adolescente de 14 años que había sido detenido en Lascano por idear un atentado terrorista en nuestro país. La empresa Copsa no aceptó las propuestas presentadas por el gobierno y el sindicato tomará nuevas medidas por salarios impagos. Las fórmulas presidenciales del Frente Amplio y del Partido Nacional realizan actos de campaña a 15 días de las elecciones móviles en vivo. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de alegatos por el femicidio de Natalia Lagos y el próximo 25 de octubre se dará la lectura a la sentencia final. La defensa de la familia de la víctima se mostró conforme con lo actuado y destacó el compromiso del Ministerio Público. A un año, dos meses y nueve días de que Natalia Lagos fuera secuestrada y asesinada por su expareja, tras chocar el auto contra el peaje de Soca, la Fiscalía y la familia de la víctima siguieron firmes con el pedido de la pena máxima para el homicida. Las instancias judiciales estuvieron cargadas de moción y también se paralizaron por irregularidades de dos juezas, que fueron sumariadas por no atender debidamente las denuncias previas de Natalia hacia su expareja. La Fiscalía tuvo claro desde un principio que iba a pedir la pena máxima de 45 años de reclusión para el agresor y su trabajo fue reconocido por la defensa de la víctima. Este jueves finalizó la audiencia de alegatos con una disertación del Ministerio Público de más de una hora y se definió que la fecha de lectura de la sentencia final sea el próximo 25 de octubre. Esta Fiscalía trabajó de manera ardua y muy profesional en cuanto a la producción de prueba en relación a cada uno de los delitos, con la finalidad de que no quede por fuera ninguno de estos delitos en la sentencia que se va a dictar el próximo 25 de octubre. Debió trabajar en la etapa de ofrecimiento y producción de prueba aquí en el juicio para justificarle al juez el porqué de esos 30 años y también el porqué de las medidas accesorias de 15 años que no son este tipo de casos, no son muy comunes, no son muy habituales, pero Fiscalía asumió esa responsabilidad, prometió que iba a hacer esta petición. En otros temas, se dispuso cuarto intermedio hasta el próximo lunes en las negociaciones por el conflicto con COPSA. A la empresa no le pareció suficiente la propuesta del Ministerio de Transporte de subsidiar al 100% el boleto estudiantil. En tanto, desde el Gremio del Transporte no descartan ninguna medida. Hay una propuesta así sobre la mesa, sobre todo para el sector suburbano, de equiparar los boletos estudiantiles, como el sector urbano del 80 al 100, a partir de septiembre, octubre, noviembre y la mitad de diciembre, que es donde están los estudiantes. Parece que es insuficiente para las empresas, los llevaron a evaluar y estamos citados para el día lunes como sector a las 10 de la mañana y aparte a las 12, la empresa COPS. ¿Siguen con problemas en el cobro de los salarios? Ayer fue 10, la empresa depositó el restante del salario anterior que debía y aparte un tercio del salario de este mes. O sea que le hicimos la consulta al representante de la empresa si iban a depositar salario en el día de hoy. Quedó en contestar en el correo de la tarde, pero viendo cómo viene la situación entendemos que va a ser difícil. Un nuevo esfuerzo que está haciendo la gente, en definitiva, para seguir posibilitando que las empresas paguen lo que tienen que pagar. Lo que nos resulta insólito es que la empresa, cuando le están ofreciendo más dinero, la empresa COPSA particularmente, ponga objeciones, ponga dudas, cuando la única condición es algo que hemos solicitado reiteradamente y es que sea para pagar salarios. La verdad que nos resulta insólito, pero bueno, nunca deja de sorprendernos esta empresa. Vamos a otros temas sindicales. Además, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria denunció al Director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, en Fiscalía y también en Naciones Unidas y en la Organización Internacional del Trabajo. Es que el ARCA acusó a FENAPES de realizar un paro político de 48 horas en los próximos días 15 y 16 de octubre. En el ámbito internacional, la denuncia ingresó en lo que es la oficina de la Relatoría Especial. Esta es una relatoría que depende del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que preside la ex Presidenta chilena, Michelle Bachelet. Por lo tanto, allí nuestros asesores que tienen sede en la ciudad de Bruselas, donde está la sede central de la Internacional de Educación, son los encargados de tramitar en nuestra representación la misma. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo, nosotros aspiramos que el Comité de la Libertad Sindical, en su próxima reunión de fines de octubre y principios de noviembre, analice el fondo de la cuestión, donde señalamos que por segunda vez el Gobierno y el Estado uruguayo, por lo tanto, han incumplido las recomendaciones de este Comité. Obviamente que hace dos días hemos enviado a nuestra oficina de la Internacional en Bruselas, tanto la denuncia del Comité de Derechos Humanos como una ampliación de la denuncia del Comité de la Libertad Sindical, que ya está confirmado que en ambos casos llegaron a ambos organismos, así que estaremos expectantes de que se le dé rápido tratamiento. Avanzamos en otras informaciones. Raúl Viñas, integrante de la organización social MOBUS, informó que denunciaron al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al entender que se les ocultó información sobre la instalación de una planta de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú. La justicia ordenó al Poder Ejecutivo a pagar 20 unidades reajustables por día hasta que entreguen la información ambiental sobre la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú. La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, dijo que se entregó la información solicitada por la justicia. Solamente la información ambiental. Lo que hizo el Estado, a través del Ministerio de Industria, fue entregar la información ambiental. Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, sostiene que se sigue ocultando información. Lo que estamos viendo acá es que estamos muy lejos de tener, en este momento sobre el tema de hidrógeno verde, una actitud transparente por parte del Gobierno. Están ocultando la información, por alguna razón que no entendemos, no son para nada transparentes. No se está teniendo en cuenta aquello de que se puede dormir sin frazada conmigo, que decía el señor presidente durante la campaña. Y lo que vemos es que se nos sigue tratando de ocultar la información del tema. Se hizo una interpretación muy extraña de lo que era ambiental. Se nos entregó documentación que tenemos acá, en la cual se oculta incluso hasta el índice. O sea, es imposible saber de qué se trata. Podríamos decir que es una falta de respeto, podríamos decir que es una burla. En una parte de la sentencia del juez, que la ministra tuvo a bien no leer los otros días, dice claramente que en el juicio, primero dijeron que podían presentar el memorando, pidiéndole permiso a la empresa, lo cual es peligroso que un país le tenga que pedir permiso a una empresa. Podían presentar el memorando, pero no el anexo, porque tenía información de la empresa que era confidencial. Terminaron presentando un papel que nos dicen es el anexo, y diciendo que ahora no pueden mostrar el memorando. Diñas informó que denunciaron al gobierno en el ámbito internacional por ocultar esa información. Ya presentamos el escrito en forma preventiva, digamos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo tiene a estudio para llevarlo, en caso de que sea necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un paso muy feo para darlo, es un paso que no queríamos dar, pero entendemos que en este momento el Poder Ejecutivo está desacatando al Poder Judicial, y el Poder Legislativo no está haciendo nada, entonces tenemos que ir a las Cortes Internacionales.